Bienvenidos a República Deportiva. La semana pasada en República Extrema, las cinco hermosas modelos tuvieron que enfrentar el miedo a las alturas y superaron la tirolesa. Sheila sufrió los estragos de la competencia. Gabi fue la ganadora de la prueba, pero Brenda se mantiene como líder de la competencia. Hoy tienen la penúltima prueba, las cuatrimotos. Las modelos tendrán que recorrer un circuito demostrando habilidad en el manejo. Deberán esquivar las fotografías del comandante Julian Hill. Por cada fotografía que derriben, se aumentarán 10 segundos a su tiempo final. Ganará aquella que haga el recorrido del circuito en el menor tiempo y esquivando el mayor número de obstáculos posible. Las chicas llegaron a la desolada playa listas para el reto de las cuatrimotos. Una prueba de máxima habilidad y destreza. Hay un circuito con banderines, con fotografías de Julian Hill. El objetivo de este reto es hacerlo más rápido posible, sin tener que pisar las fotografías de Julian Hill. Lupita estaba lista para arrancar. Sale concentrada e intenta avanzar con destreza. Maneja lo más rápido posible, pero para su mala suerte derriba la primera foto de Julian. Y su tiempo aumenta a 10 segundos. Se prepara para la recta final, pero derriba su segunda foto. Lupita termina con un tiempo de 32 segundos, pero con las dos penalizaciones su tiempo final es de 52 segundos. La verdad no estoy acostumbrada a manejar y mucho menos motos. De verdad no me asusta. No me da miedo hacer esta competencia. Así llegó el turno de Shayla. Shayla maneja rápidamente. Se nota ágil. La sorpresiva participante intenta mantenerse en lo alto de la tabla y avanza con bastante destreza el circuito. Se aproxima al final. Shayla sorprende a todos con su habilidad y completa el circuito con un excelente tiempo de 30 segundos y sin derribar ninguna de las fotos. Si espero ganar esta competencia, obviamente, pues yo no podría atropellar a Julian Gil. Así que es Julian Gil. Ahora la oportunidad es de Brenda, la líder de la competencia. Brenda intenta ir rápido. Sin embargo, comienza a rezagarse. No se nota nada ágil. Brenda avanza en el circuito, pero las cosas fueron más difíciles de lo que ella pensaba. Si bien no pisó ninguna fotografía, no demostró habilidad para maniobrar en la arena y termina con un tiempo de 55 segundos, ocupando por ahora la tercera posición del día. Hoy voy a hacer un buen papel. Estoy súper segura porque yo quiero estar en primer lugar. Es el turno de Gabi quien viene dispuesta a todo. Gabi tiene gran destreza y guía su cuatrimoto de un lado a otro del complicado circuito, demostrando su espíritu de lucha y deseos de triunfar. Cassandra avanza sin derribar un solo obstáculo y lleva un excelente tiempo. Al final, completa el circuito con 27 segundos, colocándose como la favorita para ganar la prueba. Llegó el momento de la más polémica de todas. Cassandra. Arranca con una dirección incorrecta. Cassandra parece no entender la prueba y una vez que toma velocidad, atropella sucesivamente las fotos de Julián y no parece hacerlo por error. Derriba todos los obstáculos y concluye el circuito con tiempo de 30 segundos. Sin embargo, derriba todas las penalizaciones, dando un total de un minuto con 20 segundos. De esta manera, Gabi es la ganadora de la competencia con un tiempo de 27 segundos, seguida de Sheila con 30. Gané a todas las tontas. Bueno, yo no sé por qué no las atropellaban. Lupita fue dos y pues yo los cinco, o sea. Cassandra creyó que ganaba quien pisara más fotos y no le gustó cuando la producción le dijo que estaba equivocada. ¿Cómo que no había que atropellarlo? Claro que tenían que atropellarlo. Ustedes son un fracos. Toda la producción es un fraude, todo el tiempo son un fraude. Estos están chingados, guapas todo el tiempo. Gracias a sus buenas actuaciones, Sheila y Gabi se acercan a la punta de la tabla a falta de solo una prueba que decidirá a la gran ganadora en República Extrema. La próxima semana en República Extrema llega la gran final. Brenda, Gabi y Sheila tendrán un mano a mano en el flyboard. Ando diciendo por ahí que Lupita parece que no lo quiere hacer. Espero que Brenda no lo haga tan bien para poder resultar yo la ganadora de este show. Yo lo he hecho mejor en los deportes acuáticos que hemos hecho, entonces pues espero que en este también yo gane. Una prueba de equilibrio y control. Darán todo por poder superar el reto y quedarse con la corona. ¿Quién será la campeona de República Extrema? No se levanta. ¡Producción no se levanta! ¡Producción!